Estamos aquí en Zócalo, en Mérida, frente al Palacio de Gobierno. ¿Y usted cuál es el problema más o menos que tiene? Yo, ¿quién sabe mi problema? Mire, mi hijo falleció y mi no era abandono ni neta hace 12 años. Me la dejó. En el DIPI asentaron las demandas de abandono y no lo pusieron asentarte, porque soy la buena. Pero ahorita me tienen demandado por esta mujer de rojo a menor. Y me quieren quitar a mi nieta cuando nunca ha pasado un peso después de 12 años. Estoy como en la película de devoluciones. ¿Usted mantiene a su nieta? Yo mantengo a mi nieta con todo, educación, con todo. ¿Qué juzgado le quiere quitar su nieta? En realidad de familia. ¿Y está protestando para que no se la quite? Claro que sí, estoy protestando porque quiero que termine esto, que lean el expediente donde consta que ella nunca le ha pasado un peso a mi nieta. Para que quieran que ahorita me pongan de que la quiere visitar y me deja. Me están poniendo de que yo la lleve al CENDI para que la visite todos los domingos. Y las vacaciones, tiene derecho ella a vacaciones, se supone que está a la escuela. Están malas leyes aquí en Yucatán. Claro, que están re malas. Ya tengo tres años con este problema y no leen ni siquiera el expediente. ¿Qué número de expediente es? Ay, no me acuerdo, señorita, no me acuerdo. Oiga, la justicia familiar, la convivencia, el centro de convivencia, los juzgados, andan mal aquí en Yucatán. Sí, la verdad que sí, están muy mal porque es un proceso muy tardado. Es un proceso muy tardado. Yo, por ejemplo, tengo dos años que está mi juicio legal y hasta ahorita no se soluciona. ¿Pero qué pasa tu juicio? ¿En relación a tus hijos o cómo está el juicio? Sí, en relación a mí. ¿Qué problema tienes con tus hijos? Pues, lo que pasa es que el papá se llevó a la niña. Sí. Entonces, supuestamente dicen que, como es su papá, pues, que tiene derecho él a tener a la niña. ¿Pero quién tiene la custodia? La custodia la tiene él. ¿Y la convivencia? La convivencia la tengo yo. ¿Y si convive bien usted con usted? Sí convivo bien con mi hija, de hecho mi hija quiere estar conmigo, pero... Yo no sé, hasta ahorita nada más he tenido una audiencia y no, siempre me dicen que se atrasa, dicen que no, que cambio de juez y cambio de juez. Y hasta ahorita, pues, solo he tenido una convivencia, una, este, ¿cómo se llama? ¿Una audiencia? Una audiencia. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene siete años. Y su papá se la llevó desde que tenía dos años. Puso una demanda, de hecho, y no procedió la demanda tampoco cuando él se la llevó. Dijeron que no, que no procedía la demanda, que porque él tenía derecho, que porque es su papá. Y, este, pues, la verdad, sí. Pero por lo que regaló a una niña está mejor con la mamá, ¿no? Claro. Cuando está chiquita. Claro, mi hija, obviamente. ¿Y eso no lo toman en cuenta aquí los jueces, aquí en Mérida? Pues, no, no lo toman en cuenta, la verdad, no lo toman en cuenta porque, pues, son un juicio muy tardado, la verdad, y no nos dan la prioridad, ahora sí que a los niños. ¿A quién hay que reclamarle? ¿A quién tiene la culpa? ¿El gobernador, el tribunal, la fiscalía? Pues, realmente, yo digo que el gobernador, yo digo que el gobernador, porque, porque, supuestamente que, o sea, no, son juicios muy tardados, no, no ven eso. Hay personas que tienen hasta ocho años peleando a sus hijos sin nada, no, eso no avanza, la verdad. Estamos acá en Mérida, Yucatán, en este 11 de julio del 2016. El mío tiene ocho años que estoy peleando a mis hijos, y no puedo recibir dados de nada, mis hijos ya están creciendo. ¿No puede usted convivir con ellos? ¿O sí se puede convivir? No, porque lo lleva el abuelo y no pasan a la convivencia de allá de calle. ¿Y por qué se lo lleva el abuelo? ¿Y por qué no el papá o a usted? Porque, este, el papá me acusó a mí de falsedad en declaración y me metieron presa. Entonces me niegan la custodia. A mí, al señor, este, yo lo tengo metido preso por lesiones y golpes, maltrato. Y le metí el expediente y le negaron la custodia al señor. Entonces, para que a mí me nieguen la custodia, me metieron presa. Ellos mismos me acusaron de falsedad en declaración. El caso es de que tengo ocho años que estoy peleando a mis hijos. ¿No los ve? ¿Hace ocho años? ¿No los ve? Solo ahorita en el Cádiz. ¿Una convivencia nada más? Ajá, pero no entran a la convivencia. ¿Por qué? Porque los niños, este, dicen que no quieren entrar. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Mis hijos, el más grande va a cumplir 15 años en agosto. Mi hijo tiene 13 años y mi hijo ha cumplido 12 años. Esto hace ocho años que estoy peleando a mis hijos. O sea, el problema ya se hizo más grande aquí porque ya se rompió la amistad, ya se rompió el amor entre los hijos. Así es. ¿La culpa de la autoridad de quién es? Pues de la autoridad porque no hizo nada. Cuando yo estaba peleando a mis hijos no se dio la convivencia para convivir con mis hijos en el determinado tiempo cuando se estaban peleando a mis hijos. Y ahorita, como les vuelvo a decir, ya tienen ocho años mis hijos, ya están creciendo. Y ahorita pues veo que está muy lento esto. Ahorita mi expediente ya tiene mes y medio que yo no lo puedo ver porque lo están trabajando. Ahorita yo pedí unas copias y todo para mi expediente y no se puede porque lo están trabajando. Ya tienen mes y medio que están trabajando en el expediente. ¿Cómo se llaman sus hijos? El más grande se llama Juan Alberto Granado Jucatán. Y Derek Areti Granado Jucatán y Nia Anacar en Granado Jucatán. ¿Qué está mal acá en Yucatán? ¿Qué está mal? ¿El juzgado, la procuraduría o todo está mal? Yo veo que todo está muy mal acá, muy mal. En mi caso, porque te vuelvo a repetir que ya tengo ocho años que estoy callando a mis hijos, yo no he visto que se adelante nada en mi caso. Al contrario, me han perjudicado porque mis hijos ya están creciendo y he perdido muchos años en mis hijos. Seguimos acá en Yucatán, en Mérida. Están protestando frente al Palacio de Gobierno. Buenos días. Hemos visto que la gente protesta por problemas familiares, protestan por un centro de convivencia, protestan por los juzgados, protestan por los juicios que son lentos. ¿Qué pasa en la justicia familiar aquí en Yucatán? La justicia familiar está pasando por un hoyo profundo en la cual hay mucha irregularidad en el Tribunal de Justicia. Los mismos jueces retrasan todos los procesos. En la Promedefa retrasan y dan resultados que no van acorde a la investigación y a lo que debe juzgar el buen juzgador, valgase la redundancia. Estamos cayendo en niños que agarran sin tener bases y los recluyen al Caimede. Y para sacarlos, el tiempo es muy tardado, el cual nos está perjudicando a la gran mayoría de las familias yuncatecas meridanas. Mucha gente se desespera y mejor deja a sus hijos, ya no los ven. Y ahí caemos en otras cosas que por allá vamos con la asociación a destapar. Ya estamos pensando que hay en el Estado otro tipo de delito más grave. Acá en Yucatán, estoy viendo en Mérida que se ve mucho el problema de la alineación parental, de aconsejar mal aconsejar a los hijos contra los papás. Desafortunadamente el centro, el Caimede, la Promedefa, tiene personal no calificado para que en vez de que nos ayuden a los papás que no tenemos la custodia de nuestros hijos, no nos perjudican al alienar a nuestros hijos por la parte contraria. En vez de que nos ayuden a darle una terapia familiar y que podamos convivir sanamente, nos están perjudicando. Es posible que lleguemos y el niño no quiere entrar porque la mamá que tiene o el papá que tiene la custodia le digan que no y los instruyan a que digan que no. Y los empleados del Caimede o de la Promedefa les acepten y no se da la convivencia familiar violándose el derecho de nuestros hijos. ¿El personal de estas oficinas no están capacitados, no tienen preparación? No tienen ninguna preparación. Hemos descubierto que ahí en el Caimede, en el Cádiz donde vamos, nada más hay tres psicólogas y las demás no tienen ni preparación desde el servicio social. Y los jueces de ahí se están guiando para dar su sentencia, para dar la custodia. En un dictamen, en un informe que no tiene ninguna validez, ninguna preparación. Seguimos acá recorriendo lo que es el Zócalos de Mérida, donde mucha gente se queja. ¿Cuál es su problema? No, no, hoy ya está salvo. Hay mucha injusticia aquí en Mérida, hay mucha injusticia en relación a los problemas familiares, a los divorcios. ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué problema está usted manifestando? Pues nada más ni nada menos que a mí me divorcie a dos veces el mismo juez. El juez Pedro Raimundo Alfaro Gómez, del juzgado terrestre familiar. Yo acordé divorciarme de mi exesposa, de mutuo acuerdo. Ella me cede los derechos de la niña, posteriormente se la roba, promueve otro divorcio. Y el mismo juez, en el mismo juzgado, me vuelve a divorciar. Yo lo único que exijo es que se haga justicia, tanto como para mí, principalmente para mi hija. O sea, ¿ustedes lo divorciaron dos veces el mismo juez? Así es, dos veces. ¿Hay dos sentencias en sus pedintes? Dos sentencias de divorcio. Una de un divorcio voluntario y posteriormente una de un divorcio ordinario. El mismo juzgado, el mismo juez. ¿Anda mal aquí al tribunal? ¿Anda mal aquí la procuraduría? ¿Anda mal el DIF? ¿Qué es lo que anda mal aquí en Mérida? Todos, todos. Todo va de la mano. Si el gobernador hiciera bien las cosas, todo marcharía bien. Lo único que pedimos es que el gobernador nos preste oídos, que nos regale unos minutos de su atención. Para poder enterarlo de toda esta situación, que pues está enterado, pero pues no toma cartas en el asunto. Estas son las quejas de las personas acá en Mérida. En Yucatán, donde pues se supone que todo está tranquilo, que no hay problemas. Pero parece ser que no está todo tan tranquilo aquí en Mérida. Mucha gente sufre. Pues ahí está la queja. Este es el palacio de gobierno. Y no hay tanta tranquilidad aquí en Mérida, de los que venimos a recorrer este lugar. Hay serios problemas. Que debe de atender el gobernador del estado. A cuatro años de su gobierno. Mucha queja familiar. Esta es la gente que sufre aquí en Mérida. 11 de julio del 2016. 11 de julio del 2016.